Buenas tardes, mis queridos estudiantes de primer grado de primaria. El día de hoy tenemos una nueva clase de inglés, iniciamos la unidad 4 con el tema My Family. ¿Qué significa My Family? My Family es mi familia. ¿Y por quiénes está compuesta la familia? Ustedes, como son pequeñitos, seguramente también ya lo vieron. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, mis hermanos o mis hermanas, ¿ok? En algunos casos está compuesto por abuelos, abuelas, tías, primos, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo decimos mamá, papá, hermano, hermana en inglés. Entonces, para esto yo tengo aquí el libro de inglés, la página 31 del Student Book. Entonces, aquí tengo a dos niños y están mirando una fotografía. El niño de acá de Trencitas le pregunta a la niña, ¿Quién es él? Y la niña dice, he is my father. Él es mi papá. Luego el niño pregunta, ¿Quién es ella? Y la niña responde, she is my mother. Entonces, ella es mi mamá. Father significa papá. Mother significa mamá. Father, mother. También le podemos decir al father, al papá, dad. Y a la mamá le podemos decir mom, ¿ok? Dad en mom. Esos son como más unos adjetivos cariñosos, se podría decir. En realidad, father es lo correcto, ¿verdad? Pero ya muchas veces se ha cambiado por dad. Dad. Aquí nos están poniendo father and mother. Entonces, acá dice, aprendemos las contracciones. ¿Qué son las contracciones? Cuando abreviamos cosas, cuando simplificamos cosas. Who is está abreviado por whose. ¿Y qué significa who is? Significa quién es. ¿Quién es? Luego, he is está abreviado acá por his y significa ella es. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasamos aquí. Pasamos aquí a la página 32 y dice, my family. Y aquí está el niño con su, con las fotos familiar. ¿Estás viendo, Milagrito? La foto familiar que tiene el niño. Miren. Aquí está señalando a alguien y dice, this is my grandfather. Grandfather. Él es mi abuelo. Al costado dice, this is my grandmother. Grandmother. Abuela. Ella es mi abuela. Luego acá dice, this is my father. This is my mother. Father y mother. Ya lo acabamos de ver. Papá y mamá. Luego aquí tenemos a, dice, this is my brother. Brother significa hermano. Él es mi hermano. Y aquí tengo, miren, dice, this is my baby sister. Ella es mi hermanita, hermana, sister. Se dice hermana. Significa hermana. Y baby, bebé. Ella es mi hermana, bebé. Ok. Ok. This is my baby sister. Y aquí tengo a los miembros de la familia. Miren acá. Aquí tengo a los miembros de la familia. Entonces, Milagritos, vas a repetir conmigo. Ok. Prende tu micrófono para que repitas conmigo los miembros de la familia. Ok. Milagritos. Prendemos tu micrófono, Milagritos. Dile a tu mami que prende. A ver, yo, 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 yo puedo prenderlo de repente. Milagritos. Milagritos, ya. Perfecto. Vas a repetir conmigo, Milagritos, ¿ah? Grandfather. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Mother. 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 Father. Father. Brother. Brother. Sister. 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 Muy bien. ¿Y qué significa? Mira acá el primerito. Grandfather. ¿Qué significa? Grandfather. Abuelo. Very good. Grandmother. Abuela. Very good. Mother. Mamá. Very good. Father. Papá. Very good. Brother. Hermano. Sister. Sister. Hermana. Hermana. Hermana, bebé. Sister, hermana. Milagritos, you have a brother, ¿verdad? Tú tienes hermanos. Tú hermanas no tienes, ¿no? Tú eres la única niña que hay, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Todos son varones. Brother. Milagritos tiene puros brothers. Ya. Ahora, Milagritos, como hemos hecho los miembros de la familia, vamos a pasar al otro libro. Cerramos este student book y abrimos el workbook. El otro libro, Milagritos. Ya, mis. El otro libro le vamos a abrir a la página 40. 40. 40. Ya, mis. Muy bien, Milagritos. Entonces, aquí dice el título, My Family. Agarra tu lápiz, Milagritos, porque vamos a trabajar. Ok. Muy bien. Very good. Dice, clasifica las palabras de acuerdo al género. A ver, aquí tengo una lista de la familia. Y aquí me han dado dos filas. Una fila para ser los miembros de la familia que sean mujeres y acá los miembros de la familia que sean varones. Han empezado con grandmother, que es abuela. Vamos a empezar con la fila de las mujeres, ¿ya? A ver, acá dice grandmother. ¿Podemos poner mother en la fila de las mujeres, Milagritos? ¡Pimis! Sí, claro, yes, porque mother es mujer, mi mamá es mujer. Entonces, yo voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá, Milagritos. Tú lo haces bonito. Yo voy a escribir mother. Muy bien, mother. Ahora. Mother. Mother. Muy bien. Ahora. Acá tengo a father. ¿Father en qué fila le voy a escribir, Milagritos? Esa fila de hombres, mi. Esa fila de hombres. Very good. Ahí yo voy a poner father, porque father significa papá. Entonces, yo voy a escribir acá, father. Tú haces tu letra bonita, corrida, Milagritos, ¿ya? Luego, acá tengo, dice brother. Este brother, ¿en qué fila lo escribo, Milagritos? En los hombres. En los hombres. Muy bien, porque brother significa hermano. Hermano. Hermano, hombre. Por ejemplo, Alejandro es tu brother. Luis es tu brother. No sé los nombres de tus otros hermanos, pero ellos son... Martín y Martín. Martín es tu brother. Ajá. Luego, acá, grandfather ya está y me queda sister. ¿Sister en qué fila lo escribo? En las niñas. Muy bien. Aquí voy a escribir, sister, Milagritos. Very good. Very good. Entonces, aquí tenemos. Aquí tenemos. ¿Ya? Entonces, el resto de niños, por favor, si van a ver el video, conéctense todos los jueves a las 4 y 30. Ajá. Muy bien, Milagritos. Muy bien. Ahora, voy a borrar acá y pasamos a la siguiente hoja. No, a la parte de abajo. A la parte de abajo. En la parte de abajo dice, escribe las abreviaturas o las contracciones de estas palabras. De he is, es su abreviatura, es así, mira, Milagritos. He is. Escribimos con una comita arriba. He is. Significa él es. Y de she is, vamos a escribir así. He is, que significa ella es. Ahí está. Eso vas a copiar Milagritos. Vamos. A ver, a los chicos que nos ven, no se olviden de conectarse siempre todos los jueves a las 4 y 30 en punto. El otro jueves les voy a tomar sí o sí el examen bimestral. Hoy día no, porque solo está ahí con Milagritos. Si no, saldrían jalados todos. Perfecto, Milagritos. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, ¿ok? El siguiente ejercicio dice, encuentra a 6 miembros de la familia. Vamos a buscar a los miembros de la familia en este crucigrama. Yo te voy a ayudar acá, porque a mí también me gusta buscar. Tú lo vas a hacer con colores, ¿ya Milagritos? Ya, mis. A ver, por ejemplo, acá tengo, mira, ve. Grandfather, que significa abuelo. Grandfather. Muy bien, grandfather. Okay, luego yo tengo por aquí, son seis, ¿ah? Van dos. Luego yo tengo por aquí, vamos a hacerlo de otro color. Sister, mira Milagritos. Sister, que significa hermana. Aquí tengo sister. Ahora, otro color. Aquí tengo en el otro lado, tengo grandmother, grandmother. Que significa abuela. Abuela. ¿Tú tienes grandmother, Milagritos? Sí, mí. ¿Cómo se llama? María. María. Yo ya no tengo grandmother. A ver, aquí tengo, mira, ve. Aquí tengo otro Milagritos que encontré. Brother. Si tú encuentras, me avisas también Milagritos, ¿ah? No seas viva, ¿ya? Me avisas, ¿ah? Brother. Y aquí van cinco. Y me faltaría uno más. A ver. Brother, sister. A ver, a ver. Acá tengo otro. Mother. Mother. Que significa mamá. Mother. 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 Y ahí acabamos, me parece. No, acabamos con este, mira. Father. Papá. Y papá. Ahí acabamos, Milagritos. Ya hemos encontrado los seis, mira. Dos, cuatro, cinco, seis. Ahí hemos acabado, Milagritos. Perfecto. ¿Ok? ¿Ok? Ya. Muy bien, entonces, hemos terminado la página 41 y la página 42 queda como actividad para la próxima clase. ¿Qué vamos a hacer en la página 42? Aquí tengo el árbol genealógico y lo que vamos a hacer es o pegar foto o dibujar a nuestra familia según los nombres que indican acá. Por ejemplo, aquí en este recuadro voy a pegar una foto de mi grandfather o dibujarlo si no tengo una foto. ¿Qué significa grandfather, Milagritos? Abuelito. Abuelito. ¿Ya? Luego aquí de mi grandmother. Luego acá de father, mother. Brother, sister y me. Ese me significa yo, o sea, ustedes. Por ejemplo, Milagritos, aquí donde dice mi, me, aquí se va a dibujar Milagritos. Brother, aquí va a dibujar a Alejandro. Y aquí donde dice sister, como Milagritos no tiene, sister no dibuja nada. Porque Milagritos no tiene sister. Y aquí donde dice brother, puede dibujar o a Alejandro o a Luis o a Martín o a su otro hermano. A quien ella quiera. Una foto o su dibujo. ¿Ok? Ahí quedamos. Eso es lo que vamos, hemos hecho por hoy. My family. Ah, no. Y falta acá. Luego, aquí van a escribir los nombres de las personas que han dibujado o puesto su foto acá. Por ejemplo, acá dice my name is. Y acá, como este libro es de Milagritos, acá pues Milagritos va a escribir my name is Milagritos. Ella va a escribir así. Acá dice my grandfather's name is, el nombre de mi abuelo es, ¿cómo se llama tu abuelo Milagritos? Tokio. Tokio. Toko. Toko. ¿Tu abuela? María. María. ¿Tu papá cómo se llama? Luis. Luis. Tu mamá, ¿tu mamá cómo se llama? Rosa. Rosa. Y vamos a ver acá, por ejemplo, el nombre de Alejandro. Ya está. Eso es lo que tú vas a tener que completar. Este es tu árbol genealógico, Milagritos. Tu nombre aquí, el nombre de tu grandfather, que es Toko, de tu grandmother, María, de tu father, Luis, mother, Rosa, brother, Alejandro. Nada más. O sea que te tocaría lo único, Milagritos, es que vas a tener que dibujar o pegar una foto. Y esa es la actividad que yo voy a colocar en Classroom para que luego de terminada tú lo mandes por el Classroom. Le dices a Alejandro que te ayude porque él ya sabe cómo se trabaja con el Classroom. ¿Ok, Milagritos? Muy bien, aquí quedo con ustedes. El tema de hoy ha sido The Family o My Family. Repasen, para la próxima clase les voy a decir que va a venir en el examen bimestral. Del primer bimestre les voy a tomar los útiles del colegio. Eso es del primer bimestre. O sea, cómo se dice, a ver, tienen que repasar cómo se dice lápiz, tajador, regla, colores, ¿no es cierto? Luego les voy a tomar los números del 1 al 10. Y luego también les voy a tomar los juguetes. Hicimos los juguetes. Nada más. Esos tres temas les voy a tomar en el examen de la próxima clase. ¿Ok? Ya, mis, cuídense. Gracias. Gracias, Milagritos, por estar en mi clase. Te agradezco mucho y agradezco a tu mamá. Que les vaya muy bien. A todos ustedes, a todos los que vean el video, que les vaya muy bien, que se mantengan sanitos. Goodbye, Milagritos. Y goodbye, everybody.